15 años, muy agradecida porque pues no todas tienen las mismas oportunidades que otras y pues gracias a mis papás, a mi familia, se pudo realizar todo esto. Pues va a ser, yo sé que va a ser una noche muy inolvidable. Muy estresante pero, pero, sí, valió la pena. Sí, me hicimos mi semana, fue muy pesada, tuve que ir a muchas pruebas, ensayar esto, ensayar al otro, no nos salía esto, teníamos que arreglar otra cosa, hacer unos cambios. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, al final sé que va a salir bien y pues, sí, ya. Quiero comenzar agradeciendo su presencia en este momento, realmente importante para nuestra familia y para todas las personas que han contribuido para llegar a este momento. Esta noche nos deja ver los años de esfuerzo, cariño, carácter que se han reunido en una sola persona, persona que comienza una nueva etapa, en esta etapa donde esperemos que Dios guíe sus pasos, esos pasos que has compartido con nosotros en las buenas, malas y las que vienen. Confío que todas tus acciones las realizas con la cara en alto, basándolas en todos los principios que se te han inculcado. Es por ello que solo a nosotros nos queda agradecerte y levantar nuestras copas para desearte lo mejor y decir salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!